Bien y vamos a interiorizarnos del gran trabajo del equipo equipazo realmente del programa ampliado de inmunización equipo de vacunación del país regional Itapúa y estamos en contacto con la licenciada Luz Olivera con un gran trabajo y contenta seguro porque hasta el presidente de la república vino y no se fue de Itapúa sin vacunarse sin acceder a la inmunización. Don Luz, ¿cómo está? El gusto de saludarla. Sí, muy buenos días Romina y a toda tu audiencia. Así mismo estamos trabajando. Hola Luz, le escuchamos para saludar a todos los seguidores de Conexión Radio e Itapúa en Noticias. Sí, muy buenos días Romina y a tu amable audiencia. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos perfectamente y bueno, justamente queremos saber de este trabajo, este gran trabajo tesonero realmente que lo están haciendo en todo el departamento para llegar con la vacuna a todo rincón del departamento de Itapúa. Sí, continuamos con lo que son las intensificaciones, las promociones, las charlas en todo el departamento de Itapúa y sobre todo en Encarnación, teniendo en cuenta que tenemos una alerta por un caso altamente sospechoso de sarampión que nos hace nuevamente aunar esfuerzo entre todos para poder inmunizar a la mayor población susceptible que tenemos. Recordemos que la campaña nacional de vacunación dirigida a niños de 0 a 6 años aún sigue, aún continúa y peor con esta alerta que estamos teniendo. Así que espero que la comunidad nos acompañe en esta campaña de prevención que el único objetivo tiene es prevenir enfermedades, en este caso el sarampión y otras enfermedades que están dentro del esquema regular de vacunación. Antes de la pandemia, bueno, los padres se encargaban de acudir a los servicios, llevar a su hijo a vacunar, parece que después hubo un retrotraimiento en esto y hoy el desafío de aquel personal de salud que estaba llegando a los hogares es más grande aún, porque se tienen las vacunas, pero también hay una negación, parece de los padres de que sus niños accedan a esto por versiones, por lo que ven en las redes, por mitos que realmente han demostrado en la historia no tener peso frente a lo que es la investigación científica, las vidas que se han perdido por no acceder a esta inmunización licenciada. Sí, así mismo es. Está demostrado ampliamente de que las vacunas son seguras, salvan vidas. Hoy estamos, como había dicho ayer el doctor Héctor Castro, disfrutando de lo que es sin tapabocas recopiéndonos nuestros rostros, es mediante que tuvimos vacunas y estamos haciendo la vacunación contra el COVID y la pandemia va desapareciendo de a poquito, aunque aún sigue habiendo casos de COVID. Tenemos que aumentar nuestras defensas con respecto a lo que es esta enfermedad y eso lo hacemos a través de las vacunas. En cuanto a los niños, tenemos bajas, seguimos teniendo bajas coberturas en los menores de edad, casos de meningitis, de neumonía que se pueden prevenir como sarampión. Es muy importante que los padres sepan que esas vacunas siempre estuvieron desde que nosotros nacimos, hace 30, 50 años, las vacunas ya existieron. El nivel, el porcentaje de vida o esperanza de vida ha aumentado mediante las vacunas, que no teman a las vacunas, las vacunas vinieron para salvar vidas. Entonces, acudir a los vacunatorios a completar el esquema de vacunación, sobre todo de sus niños, para que esos niños puedan crecer sanos, fuertes y sean en el futuro adultos sin ninguna patología que uno pueda lamentar como la poliomelitis o otra enfermedad que sí son prevenibles. Bueno, licenciada, ayer con el ejemplo, el presidente de la república no se fue sin vacunarse aquí, no le dejaron ir a usted a varias autoridades sin estar inmunizados. Entonces, dieron el ejemplo de ello, para que la población también acceda. Así mismo, estamos justamente ayer, estábamos en el grupo de vacunadores en la unidad de salud familiar que cuenta con todas las vacunas. El señor presidente se ha administrado su refuerzo por la vacuna moderna y también las otras autoridades agradecemos que puedan venir a vacunarse y nuestras coberturas han aumentado hacia acá, en Itapúa. Y esperemos que la población también tome ejemplo de eso. Si es que el presidente se está vacunando, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva y previene los casos graves de COVID. También estamos aplicando la vacuna contra el sarampión. Recordemos que el sarampión es una enfermedad infectocontagiosa, que puede, es 19 veces mucho más contagiosa que el COVID. COVID afecta a toda la población que no esté vacunada y en especial a nuestros niños con neumonías graves. Entonces, todo niño de seis años para abajo tiene que tener las dosis adicionales del refuerzo, como aquel niño de un año, cumpla un año, tiene que recibir la dosis contra sarampión, papera y rubéola, contra la fiebre amarilla y contra la neumonía. Estamos trabajando en los barrios de encarnación, vamos a continuar haciéndolo y en todo el departamento de Itapúa insistiendo, sobre todo en los niños, y también completar esquema de vacunación en los adultos contra el COVID, a los adolescentes, a los jóvenes, teniendo en cuenta que queremos pasar un septiembre, un mes de la juventud, un mes de la primavera, protegidos a través de la vacunación de todas aquellas enfermedades que podemos prevenir. Bueno, hoy viernes está en la Plaza de Armas, mañana sábado, ¿dónde van a estar con la vacunación y en qué horario, licenciada? Sí, aprovecho este medio para hacerle una cordial invitación a todos aquellos que tienen aún pendiente por completar el esquema de vacunación contra el COVID, ya sea con Pfizer, los adolescentes, contra el sarampión, que se vienen los viajes de fin de año, de excursiones de nuestros estudiantes, que es muy importante que estén ya con estas vacunas protegidas para poder cruzar otros países. Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de Armas ofreciendo las vacunas, control de presión arterial también, aquellos que lo deseen, y aquellos que van y completan su esquema de vacunación, le vamos a estar obsequiando un helado para refrescarnos un poco de la tarde, y mañana a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía vamos a estar también con un puesto de vacunación en la plaza. Seguimos la recorrida por el barrio San Pedro, hoy se encuentra 19 brigadas distribuidas, entonces también le invitamos a esa población de San Pedro que puedan recibir a nuestros vacunadores y propiciarles las informaciones que ellos necesitan con el objetivo de prevenir muchas enfermedades. El hospital regional está abierto el vacunatorio hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y siempre tenemos acá, frente de la séptima región, un puesto de vacunación hasta la 1 de la tarde. Excelente, licenciada, agradecemos mucho este tiempo, mucha fuerza para todo este desafío, que ustedes siguen, continúan y es permanente también, hay desde el programa ampliado de inmunizaciones en favor de toda la población itapudense, así que muchos éxitos, mucha fuerza, hay vacunas y aprovechar. Totalmente, tenemos vacuna disponible en todos los servicios de salud, Encarnación es una ciudad privilegiada en el sentido de que es turístico, entonces necesitamos que nuestros turistas vengan seguros, y un caso de sarampión sospechoso realmente nos preocupa, entonces necesitamos el apoyo de toda la comunidad para que puedan acercarse a los vacunatorios y completar su esquema contra el sarampión. Le esperamos hoy en la plaza, mañana también, y en los puestos fijos habilitados en todo el departamento de Itapúa. Conexión Radio Conexión Radio